La respuesta es Colombia. ¿Conoces el mejor equipo del mundo? Un equipo de un lugar único. Un lugar cuyo corazón late al ritmo de dos océanos. Donde fiestas y carnavales hacen de la alegría un patrimonio de la humanidad. Donde la comida es un acto de amor. Y una ciudad es ejemplo de innovación para el mundo. Un lugar donde las ballenas cantan y las personas bailan. Donde el verde de su vegetación se refleja en el verde de sus joyas. Un país con un crecimiento económico estable en los últimos 10 años. Y donde sus voces exportan el talento de 47 millones de personas. Un lugar donde la historia se convierte en historias contadas en el mejor español. Y la cultura es magia. Un lugar donde la infraestructura de las ciudades crece rodeada de verde. Donde un cultivo se convierte en patrimonio cultural de la humanidad. Colombia. Un país donde la amistad y la amabilidad son una actitud. Por eso, la respuesta es Colombia.